El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local, Marco Antonio Núñez López, acusó que los municipios no atienden los temas del cuidado del entorno y a fin de ingresar recursos a las arcas municipales, no revisan que se cumplan con los requerimientos para no dañar el entorno y permitir el crecimiento de la ciudad. Tiene ningún permiso, por eso es que Profepa ya paró la obra, porque es una federal, no tenían permiso de la CNA, no tenían permiso de nadie para haber hecho la obra y aquí si las consecuencias dan de que el alcalde sea el responsable directo de esa obra, bueno, pues él tendrá que pagar las consecuencias. Aseguró que la SEMBRNAT no se da abasto, por lo que tendrán que atender denuncias ciudadanas para evitar que se siga contaminando y descuidando el medio ambiente. Pues no se da abasto con las personas que tienen para andar recorriendo todo el Estado, lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que estamos haciendo nosotros, la denuncia ciudadana. Ellos, qué mejor que ellos son los que estén cuidando y protegiendo su localidad o su barrio, o su colonia, o su municipio, o su ranchería. Entonces, y a través de esa denuncia nosotros estamos coayugando, haciendo la denuncia, y ya se tiene que ver la necesidad, Profepa, y la SEMBRNAT y la CEGEMA de tener que actuar. Y si no, pues también tendremos que buscar de que actúan porque actúan. Isabel Ortega, Plan B.